¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos se busca crear el automóvil de carreras de pila combustible más veloz del mundo y bueno, como sabemos en este proyecto se involucró la compañía surcoreana Hyundai y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, este automóvil se llama Force 4 y nace con el fin de ser el automóvil de carreras eléctrico de pila combustible más veloz del mundo gracias a una velocidad máxima la cual es de 300 km por hora y con aceleración de 0 a 100 en menos de 3 segundos a esto se añade como peso solamente 1500 kilos su tecnología se basa en dos sistemas de pila combustible que tienen como potencia total combinada 240 kW, lo que equivale a 321 CV y un acumulador con una potencia máxima de impulso de 600 kW, lo que equivale a 800 CV que está conectado con un sistema de tracción a cada una de las cuatro ruedas bueno, este proyecto está creado por un equipo de estudiantes que diseña, produce y compite con automóviles eléctricos de carreras de hidrógeno para promover la movilidad con pila combustible Hyundai anunció su colaboración en este proyecto dada su implicación con este tipo de tecnología bueno, así los estudiantes del equipo FORCE van a contar con los conocimientos, la experiencia y el apoyo de los ingenieros del Centro Técnico Hyundai Motor Europa precisamente en Rüsselsheim, Alemania este equipo está formado por más de 60 estudiantes de la Technische Universität DELF Universidad Tecnológica DELF precisamente en los Países Bajos o Holanda, como quieran decirle trabajan un año trabajan un año a tiempo completo o parcial para ir adquiriendo experiencia en el equipo FORCE y en particular en el campo de la tecnología de las pilas de combustible de hidrógeno bueno, esto fue lo que dijo el jefe de desarrollo de vehículos del Centro Técnico de Hyundai Motor Europa Tyrone Johnson que dice así FORCE es un fascinante equipo formado por alguna de las mentes más jóvenes y brillantes que cuentan con un demostrado prestigio por llevar la movilidad de la pila combustible a las pistas de carreras Hyundai se alegra de iniciar esta colaboración con FORCE aprovechamos nuestro liderazgo en la movilidad de pila combustible la ambición de FORCE por llevar el hidrógeno al siguiente nivel y así juntos ampliaremos los límites que es posible en el desarrollo de las carreras de cero emisiones y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido y con esto me despido y con esto me despido